Hola, buen día. Yo les voy a hablar acerca del experimento de caída libre. La gravedad es una fuerza que atrae los objetos hacia el suelo sin tocarlos. Sir Isaac Newton fue el pionero de este descubrimiento. Sin embargo, Galileo Galilei desde antes ya había descubierto algo particular. Los cuerpos caen con la misma aceleración hacia el suelo si lo soltamos al mismo tiempo. Por ejemplo, esto quiere decir que si tenemos un objeto pesado y un objeto liviano y lo soltamos al mismo tiempo, caen al mismo tiempo al suelo. ¿Es cierto esto? Para este experimento vamos a necesitar un libro, dos hojas de papel, tijeras y un borrador. Vamos a recortar las hojas de papel del tamaño del libro. En este caso yo ya lo hice. Primeramente, vamos a soltar al mismo tiempo el libro con la hoja de papel y veamos cuál cae primero. Pareciera que el objeto pesado cae más rápido, ¿verdad? Sin embargo, si ponemos la hoja de papel encima del libro. Los objetos caían al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a intentarlo con un objeto menos pesado. Utilizamos una goma de borrador y la hoja. De igual manera, el borrador cayó más rápido que la hoja, ¿verdad? ¿Qué sucede si ahora agregamos la hoja de papel? Cayeron al mismo tiempo. Cuando la hoja estaba extendida, existió un fenómeno llamado resistencia al aire, el cual nos decía que las partículas de aire chocan contra la superficie del papel, haciendo que ésta caiga más lento. Por eso cuando pusimos el libro por la parte de abajo, se redujo el área de contacto con el aire. Por eso cayó al mismo tiempo que el libro. También se puede reducir el área haciendo una bolita. Por eso también cuando pusimos el borrador, cayeron al mismo tiempo. Esto nos quiere decir que Galileo Galilei tenía la razón. ¡Gracias!